La campaña sigue al rojo vivo, nos vamos de la capital a Santiago, por lo menos mi comentario, y ayer el PLD presentó a la alcaldía Víctor Fadul y lo hizo por todo lo alto. Déjeme hacer como funda, ¡Ese sí es bueno! Lo hizo por todo lo alto porque la candidatura de Víctor Fadul hace un poco de rato que está motivándose y en el caso del PLD se trata que el candidato presidencial es el actual alcalde. Y eso que están viendo en pantalla es el momento en que Abel Martínez en este caso presenta a Víctor Fadul y dio una frase de elogio sumamente interesante que es dejar la alcaldía en manos seguras. Me llamó la atención que ahí estuvo militantemente Margarita Sedeño, fue apoyarlo como una más, como actividad, y la verdad es que fue una actividad muy lograda, bien lograda con la presencia de la dirigencia. Y hay demarcaciones, por lo menos el PLD en esa demarcación está bien presentado. Víctor presenta buenos números y me luce que la pelea por la sindicatura, por la alcaldía en Santiago va a ser sumamente interesante, pero ahí este joven Víctor Fadul, que hoy día es diputado, tiene por lo menos la unidad de su partido y no pasa lo que ocurre en otras demarcaciones. Ya es el candidato oficial, tiene sus números y va a ser interesante todo lo que pueda ocurrir ahí en Santiago de los Caballeros. Muy bien por el PLD en Santiago. Yo creo que es el camino que el PLD tiene que tomar para renovarse de cara a este y a futuros procesos electorales. El PLD es una fuerza electoral con presencia nacional, con una obra de gobierno que está ahí y que tendrá eventualmente posibilidades de regenerarse y que la gente pueda comenzar a ver lo muchas cosas buenas que hizo. Lo mismo. Y yo soy de los que me inscribo en el lado de que las luces de los gobiernos del PLD superan por mucho, pero por mucho las sombras. Y lo que el PLD tiene es tiempo y renovación. Y este paso de presentar a la ciudadanía a un joven como Víctor Fadul a Santiago, una persona con juventud pero con ya una carrera política, hijo de una familia, viene de una ascendencia política con compromiso con Santiago desde hace muchísimos años y que tiene un futuro brillante en lo adelante. Está compitiendo en Santiago en este momento. ¿Podrá ganar? ¿Podrá no ganar? Va a ganar como sea, porque si no obtiene la alcaldía, obtendrá una experiencia importantísima y un reconocimiento de la municipalidad de Santiago y podrá continuar en su trabajo. Su papá fue alcalde, Monchi, en los años 90. Fue muy buen alcalde. Un alcalde que en su momento hizo una gestión que fue ejemplar y su hijo y sus hijos continúan su vida política. Así que saludo a esa proclamación ayer de Vítico Fadul en Santiago como candidato del PLD. La verdad que fue todo un acontecimiento de unidad, de alegría y pude ver las imágenes, la presencia de muchos sectores de Santiago, que es lo más importante. Y lo presentó el candidato presidencial, pero eso no se quedó ahí también. Entonces, regresando a Santo Domingo Norte, el candidato presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, presentó a la alcaldía de Santo Domingo Norte a Carlos Guzmán. Hizo un acto donde Carlos Guzmán, que es el actual alcalde, presentó nuevamente para ser el candidato de la Fuerza del Pueblo en un territorio demarcado por candidatos interesantes. Decía yo el viernes que los tres candidatos tienen experiencia de las principales fuerzas. El candidato del PLD va a ser René Polanco, que fue alcalde. El candidato, la candidata de la PRM, o la que tiene más, no sé si ya está escogida. No, no está conónimo. Todavía, no, todavía. Bueno. Se va a ir a aspirante. Sí, a aspirante. Fue la esposa de un alcalde y Carlos Guzmán, que es el actual alcalde. O sea, de manera que va a haber una batalla entre alcaldes, entre alcaldes, perdón, y lo están haciendo ya los titulares, los candidatos presidenciales. Por ahí anda más o menos el panorama político, que ahora que se está cogiendo fuerza y detalle, ustedes ven que el presidente Abinader se fue a la romana en su campaña, y desde allá fue que inició lo que ya comentamos del tema del profesor Juan Bosick y demás. Hay una actividad.